... Inicio entonces nuevamente señor presidente diciendo que empieza mal este segundo gobierno del presidente Juan Manuel Santo como muchos nos temíamos porque este proyecto que seguramente va a ser aprobado por las mayorías del gobierno aquí es una de las peores ideas de los peores proyectos de ley que se haya traído para tramitar en este congreso lamentablemente el gobierno no aprovechó que la corte constitucional lo hundió para haber dejado ese santo quieto y nos lo tramitó con mensaje de urgencia allá a las volandas y digo que es un pésimo proyecto señor presidente porque efectivamente como bien se dijo aquí no es estrictamente un TLC sino es un macro TLC o sea es como un super TLC un hiper TLC que compromete a Colombia en materia gravísima en contra del interés nacional es un proyecto que al asociarnos con otros países en condiciones inaceptables particularmente con México le va a causar severos daños al agro y a la industria nacional ahora no es que lo diga el polo democrático alternativo a los senadores les repartieron aquí en la puerta este documento suscrito por el grupo Proindustria que es un grupo de empresarios industriales importantes por ASINFAR que es la principal agremiación de los laboratorios que no son de las transnacionales en Colombia por la ACOPI que es la asociación de pequeños y medianos industriales de Bogotá, Cundinamarca que es la más importante del país los trabajadores todos las centrales obreras CUT CGT y CTC le piden al Senado que no apruebe este proyecto y lo mismo dicen dos importantes organizaciones que se interesan por estos temas se de trabajo y recalca o sea que el clamor que hay en contra de este proyecto es grande aquí estuvo el año pasado el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia de la SACO que sabemos que es una organización bien cercana al establecimiento señalando los grandes daños que este proyecto le iba a provocar al sector agropecuario brevemente mencionamos cosas la balanza comercial colombiana en relación con México es negativa en una suma del orden de 4.500 millones de dólares y si esto no es peor es porque el TLC que se firmó con México no contiene un cierto tipo de cláusulas que si va a contener este tratado lo que causará todavía mayores daños en el agro y en la industria colombiana por la vía de este acuerdo con México han denunciado los especialistas también que por la vía de los obstáculos técnicos al comercio de ese capítulo se amenaza la industria farmacéutica nacional no la transnacional sino la nacional que es uno de los sectores industriales más importantes del país queda amenazada por supuesto se agravan las condiciones de la industria automotriz de autopartes, de metalmecánica y además este tratado contiene la posibilidad de aplicar la cláusula de nación más favorecida lo que quiere decir que las cláusulas que están aquí contra Colombia que no tiene el TLC con Estados Unidos Estados Unidos podría reclamarlas para sí y ganarlas automáticamente o sea que estamos hablando de cosas de extrema gravedad contra la producción y el empleo nacional dice la Sociedad de Agricultores de Colombia no el polo democrático, senadores la SAC que es la gremiación de los empresarios más grandes del país dice que este tratado arriesga un millón doscientos mil empleos amenaza nueve millones de toneladas de producción agropecuaria dos millones de hectáreas uno punto ocho de bovinos y dos punto siete de millones de porcentes sonido para que termine el senador estamos entonces señor presidente asistiendo a un tratado que es por completo contrario al interés nacional pero tiene además senadores y ustedes se acordarán cuando esto se trató aquí el año pasado una cosa que es el horror ese es un acuerdo marco que lo que hace es girarle un cheque en blanco al presidente de la república y a los ministros para que tramiten con esos países lo que se les dé la gana en contra del interés nacional aquí dos ministros nos prometieron el año pasado que este tratado no entraría en aplicación sin que se discutieran en detalle las cláusulas antiagrarias y en ese sentido se burlaron del congreso mejor se burlaron de los congresistas santistas que en esos días se hicieron la ilusión de que el gobierno nacional iba a asumir una actitud respetuosa con el congreso hoy ya está claro que ese fraude por supuesto lo que está es hoy consolidándose en contra del interés nacional porque repito lo que se nos pide que se apruebe aquí es un cheque en blanco para que los viceministros la alta burocracia del estado haga lo que se le dé la gana con el desarrollo industrial y agropecuario de este país ¿por qué se hace esto? y con esto concluyo señor presidente ¿por qué este gobierno se empeña en legislar de tantas maneras contra el progreso del país? la explicación es muy simple este es un gobierno partidario de que se reemplace el trabajo nacional por el trabajo extranjero este es un gobierno que representa primero que nadie a las transnacionales al capital extranjero y que representa un grupito de intermediarios criollos muy poderosos vinculados con esos intereses extranjeros y por eso les importa un pepino que se acabe la industria que se acabe el agro ahí vimos ahorita en la celebración del triunfo del presidente Santos al mayor intermediario de productos coreanos celebrando como un príncipe que había ganado nuevamente su presidente y que seguramente en los próximos días sonido concluyo entonces señor presidente el polo democrático alternativo nuevamente deja constancia lo que está sucediendo es demasiado grave es que destruirle a un país el agro destruirle a un país el empleo entregárselo a las transnacionales por supuesto que deja a los colombianos en unas condiciones de pobreza y de miseria como las que cada vez más se viven en todo el territorio nacional muchas gracias muchas gracias gracias